Y en otras noticias, el ciclista pamplonés Sebastián Jaimes fue fichado por un equipo suizo donde tendrá toda la oportunidad de mostrar su talento en el deporte de los pedales y las bielas. Sebastián Jaimes tiene 18 años de edad y su formación la ha hecho en Pamplona. Ahora está preparado porque a mediados de febrero se va a correr con el equipo Nice de Botín. Pues Nice de Botín, un equipo suizo, vio en mí algunas cualidades que no tenía en su equipo. Gracias a Dios fui fichado por ellos y íbamos a ir a correr a Grecia, Italia, Milán, Turquía. Considera que sus fortalezas son escalar. Esta fue una clave para el fichaje. Mis fortalezas son la montaña, la escalada y la contrarrelo. El ciclista pamplonés reconoce que con varios de sus entrenadores se proyectó para hoy irse a Europa. He trabajado muy duro, desde muy pequeño me mentalicé a cumplir mis sueños. Muchas personas se rieron de mí, no creían en mí, pero gracias a Dios hubo muchas personas que siempre han confiado en mí. Sebastián inicia desde el 24 de febrero a cumplir con el calendario del equipo. Solo hay dos latinoamericanos y él es la cuota de Colombia.